Ecos Internacionales Ecos Internacionales es el curso de actualización más importante para la especialista en la gastroenterología en México. Ecos Internacionales representa una gran oportunidad para traer a la comunidad de gastroenterólogos y cirujanos mexicanos las últimas novedades y las mejores evidencias de la ciencia en la gastroenterología y en la cirugía del aparato digestivo. El objetivo es actualizar a todos nuestros socios y a otros colegas de otras áreas con los avances de la gastroenterología con el fin común de poder ofrecer un diagnóstico oportuno, un tratamiento temprano y mejorar la calidad de vida de los pacientes. En este curso se abordan tópicos de actualidad y de vanguardia de lo más novedoso en diagnóstico, en tratamiento, en pronóstico de enfermedades del aparato gastrointestinal, hepático, pancreático. Es un curso que nos actualiza a todos los gastroenterólogos, pero además nos permite fortalecer nuestros lazos de amistad. Ecos Internacionales es uno de los cursos más importantes que tiene la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Se presentan los principales trabajos y los más grandes avances que hay, tanto en el Consejo en el Congreso Americano de Gastroenterología, como en congresos internacionales. Asociación Mexicana de Gastroenterología Asociación Mexicana de Gastroenterología